Grupo Sangre Bravo Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me uno a la mansión Oye mujer, tú me has conquistado y yo Y cómo decir, lo que yo de por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero orarte un beso y no más Y si te lo que hicieras, voy a dejarte entre mis brazos Ya, nomás Y si te lo que hicieras Grupo Sangre Bravo Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel, un pecado en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Y cómo decir, lo que yo de por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero orarte un beso y no más Y si te lo que hicieras, voy a dejarte entre mis brazos Ya, nomás Oye mujer, yo solo quiero orarte un beso y no más Y si te lo que hicieras, voy a dejarte entre mis brazos Ya, nomás Y si te lo que hicieras, voy a dejar entre mis brazos Ya, nomás No más Gracias por ver el video